Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Spring. Nos encontramos viendo la inyección de dependencias. Vimos en el vídeo anterior cómo crear una inyección de dependencias utilizando un método setter. Y vamos a ver en este vídeo algo muy relacionado, y es cómo hacer una inyección de campos. Es decir, cuando un objeto necesite ciertos campos que pueden ser comunes con otros objetos, bueno, pues cómo inyectar esos campos con Spring. Así que vamos a verlo. Bueno, estábamos trabajando con la clase Secretario Empleado, si recordáis, y habíamos conseguido hacer una inyección de dependencia utilizando un método setter para crear los informes de este Secretario Empleado. Vamos a imaginarnos lo siguiente. Imaginemos que este objeto, el Secretario Empleado, pues va a necesitar no un método, no una inyección de dependencias a través de un método setter, sino va a necesitar una inyección de campos, por ejemplo, un campo que puede ser el nombre de la empresa, y otro campo que puede ser, por ejemplo, el email. Porque son dos campos, vamos a imaginarlo así, que estos objetos de tipo Secretario Empleado manejan con mucha frecuencia, ¿no? A la hora de realizar sus tareas diarias. ¿Cómo podemos hacer una inyección de campos? Bueno, pues el primer paso sería crear esos campos en el objeto de tipo Secretario Empleado. Así que, en la zona donde tengo yo el campo Creación Informes, voy a crear dos campos nuevos encapsulados. Private, String, Email, puede ser el primero, y Private, String, Nombre Empresa. Pueden ser, evidentemente, del tipo que quieras. Yo he decidido que sean los dos de tipo String. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser crear métodos setters y getters para estos campos. En realidad los necesarios son los setters, pero yo en esta ocasión voy a crear también los getters para poder después obtener información del email y del nombre de la empresa, simplemente para comprobar si funcionan. Pero en realidad a Spring el que le va a importar es el método setter, que es el que establece el valor de cada uno de estos campos desde el Application Context. ¿Cómo hacemos esto rápidamente? Bueno, pues botón derecho en cualquier punto del código de esta clase, source y dentro de source generate getters and setters. Vamos a seleccionar los campos para los que queremos crear estos métodos setters y getters. Aquí los tenemos. Y ahora, bueno, pues simplemente hacemos clic en OK y ya tenemos estos campos creados. Los tenía que haber creado, esto da igual, ¿eh? Lo digo por ordenar un poco el código. Yo acostumbro, como ya sabéis, a tener los campos al final, bueno, pues los getters y setters que estén antes de los campos. Es decir, quizás hay en ese punto en concreto. Y luego al final, todos los campos. Bueno, pues ya tenemos los getters y los setters. Guardo cambios. Los nombres de los setters son importantes. Como vimos también con la inyección de dependencias con métodos setter, ¿no? En el vídeo anterior, fijaros que en este caso Eclipse le ha dado el nombre de setEmail y setNombreEmpresa. Cuando vayamos a hacer referencia desde el archivo XML a estos métodos, recordad la nomenclatura que ya mencioné en vídeos anteriores. Tendré que hacer referencia al campo EMAIL con la E minúscula y al campo NombreEmpresa con la N minúscula también. Bueno, pues hecho esto, lo siguiente es ir al archivo XML y crear esta inyección. Como lo estamos haciendo para la clase Secretario Empleado, debemos fijarnos en el BIN que tenemos en el XML para el Secretario Empleado. El que hicimos en el vídeo anterior. Ya tenemos una propiedad para este BIN, si recordáis, la de los informes. Bueno, pues se trata de agregar dos propiedades más, pero no exactamente iguales a las que hicimos en el vídeo anterior para crear una inyección con setter. Sería de la siguiente forma. Dentro de lo que es el BIN, es decir, entre la etiqueta BIN que se abre y la etiqueta BIN que se cierra, pues creamos nuevamente un PROPERTY y en el NAME, es aquí lo importante, tenemos que llamar, por ejemplo, si vamos a crear la propiedad para el campo EMAIL, pues aquí es donde entra en juego lo que os decía yo hace un instante. Si el método setter se llama setEMAIL, pues debemos prescindir del set y llamar a esa propiedad EMAIL, pero con la N minúscula. Y en el caso de nombre empresa, pues nombre empresa sin el set y con la N minúscula. Así que nos vamos aquí y le decimos que el nombre va a ser EMAIL. Y lo importante viene con el atributo VALUE, porque es aquí donde establecemos cuál será el valor de ese campo EMAIL, cuál será en definitiva el texto, ya que es un string. Es decir, cuál es la dirección de correo electrónico para los secretarios. Imaginemos lo siguiente. Vamos a ponernos en un escenario hipotético, ¿no? Vamos a imaginarnos que en una hipotética empresa, pues tenemos un departamento de secretaría donde trabajan varios secretarios, 5, 6 o los que sean. Y todos ellos, pues tienen un buzón de correo electrónico común, donde la gente les envía EMAIL solicitándoles información o gestionar ciertos papeles. Es decir, es un buzón de EMAIL común para todos los secretarios. Entonces, el valor para esa dirección de EMAIL, pues va a ser, por ejemplo, secretaría, arroba, y bueno, aquí lo que queramos. Yo voy a barrer para casa y pongo lo mío. Píldorasinformaticas.es. Con esto ya habríamos creado la primera propiedad para EMAIL. Debemos hacer lo mismo con el nombre de la empresa, con el otro campo. Así que, para no escribir, copio, pego. Y el nombre debe ser, como hemos visto hace un instante, nombre empresa con la N minúscula. Así que aquí, nombre empresa. Y el value, pues el nombre de la empresa que queramos utilizar. Píldoras informáticas, en mi caso. Con esto, el archivo XML ya estaría completado. Guardo cambios. No habría que hacer nada más. Es así de sencillo. Creas setters a partir de unos campos y luego, pues a las propiedades les das el nombre adecuado, el valor que quieres que tenga cada campo desde el XML y ya está. Ahora debemos ir a comprobar si esto funciona. A usarlo. Entonces, vámonos a la clase uso empleados. Recordar que aquí ya habíamos creado un objeto llamado María, que pedía un BIM a mi secretario empleado. Pero ojo, porque aquí hay una cosa importante. Mirad, si yo ahora, por ejemplo, pretendo obtener por consola cuál es el EMAIL o cuál es el nombre de la empresa, no va a salir. Si yo aquí le digo System Outprint, escribo el nombre de instancia que me ha proporcionado el BIM, es decir, María, punto. Fijaos como en el menú IntelliSense no aparece ningún setter ni ningún getter de los que hemos configurado ahora en la clase secretario empleado. ¿Y esto por qué? Es decir, incluso si yo pretendo, a pesar de que no sale en el menú y ya es evidente que no va a funcionar, si yo le digo getEmail, que era como se llamaba uno de los métodos. Mirad, si me voy a secretario empleado, uno de los métodos se llama precisamente getEmail. Este debería de devolverme cuál es el EMAIL. Bueno, pues vemos que Eclipse lo marca como error. Si guardo cambios, sigue marcándolo como error. ¿Qué está ocurriendo aquí? Mirad, hasta ahora, siempre que nosotros hemos pedido un BIM a Spring, que es de lo que se trata, de pedirles los objetos a Spring. Lo hemos hecho utilizando la interfaz empleados. Si recordáis, hace unos cuantos vídeos nosotros creamos una interfaz empleados. Esa interfaz empleados era implementada por todas las clases. Por ejemplo, director empleado implementa la interfaz empleados y por supuesto, secretario empleados también implementa la interfaz empleados. Si nosotros abrimos la interfaz empleados, vemos que ésta tan solo tiene dos métodos, getTareas y getInforme. Es por este motivo por el que si nosotros pretendemos utilizar un objeto que nos ha proporcionado el BIM, pero desde empleados, pues solamente tendremos acceso a los métodos de la interfaz empleados. A la hora de pedir el BIM, podríamos haber utilizado el principio es un de la herencia, del que ya he hablado en mi curso de Java. Entonces aquí sí que podríamos haber hecho lo siguiente, decirle aquí por ejemplo que la clase a partir de la cual debe generar el objeto, el BIM, pues es secretario empleado. Esto no da error. Es correcto. Pero claro, estamos guardándolo de igual forma en un objeto de tipo empleados. María es de tipo empleados. Así que de esta forma tampoco tendría acceso a los métodos getEmail y getNombreEmpresa. Así que no nos queda más remedio que decirle al BIM que queremos obtener un objeto, pero de la clase, en este caso secretario empleado. Es decir, hay que cambiar cómo le pedimos a Spring ese BIM, ese objeto. Bueno, pues hecho esto, ahora sí, fijaos cómo desaparece el error del campo del método, perdón, getEmail. Podríamos agregarle alguna gracia, por ejemplo, esto simplemente para que en consola pues nos diga algo más, ¿no? Email, dos puntos, maría.getEmail. Y ya que estamos, pues ahora con la empresa System Outprint, como la empresa va a ser común para todos, pues simplemente aquí, maría. Fíjate ahora, cuando escriba el nombre del objeto bien, cómo en el menú IntelliSense sí que salen tanto los métodos que tenemos en la interfaz empleado, como los métodos que tenemos en esta clase secretario empleado. Aquí está getEmail y getNombreEmpresa, que es el que quiero utilizar ahora. Bueno, pues hecho esto, guardamos cambios, ejecutamos el programa y vemos cómo me da la información. Por un lado, bueno, pues la tarea que tiene asignado María, en este caso secretario, cómo genera los informes o los informes que genera. Y ahora, lo importante, pues esta inyección de campos que hemos hecho con Spring desde el archivo XML, ¿no? El email, secretaria.pildorasinformaticas.es y el nombre de la empresa, Pildoras Informáticas. Utilidad, ¿qué tiene esto? Cuando tengas campos que utilizan varios objetos de tu proyecto o varias clases, pues haces una inyección de estos objetos desde el XML. No es necesario que los crees siempre. Por ejemplo, si ahora fuéramos a crear otro secretario, y lo voy a hacer rápidamente, pues copio esta petición de BIN, pego, y aquí pues a este le voy a llamar Pablo, pues ya tengo aquí otro secretario. Y este secretario, pues también puede hacer su correspondiente impresión del email. Aquí podríamos poner, por ejemplo, email Pablo, por ejemplo, pues el email común que tienen todos esos secretarios en el buzón común, es decir, getEmail. Guardamos cambios, ejecutamos, y fijaos como ahora aquí tenemos el email de Pablo. Habéis visto lo que he tardado en generar un nuevo objeto de tipo secretario, y lo que he tardado en pedir nuevamente a Spring que me proporcione una inyección del campo email. Para terminar, en el caso de que esta inyección de campos también sean necesarias para otras clases, no solamente para los secretarios, sino por ejemplo para los directores, pues habría que ir al archivo XML, copiar estas propiedades, pegarlas en el BIN correspondiente a los directores, que lo tengo por ejemplo aquí, y únicamente cambiar el value, porque el email del equipo de secretarios no será el mismo que el email del equipo de directores. Aquí quizás podríamos poner, pues, equipo directivo, por ejemplo, arroba píldoras informáticas. Equipo directivo, arroba píldoras informáticas. Y la empresa sigue siendo la misma para todos. Guardamos cambios en el XML. Ahora debemos irnos a la clase director empleado y crear los campos. Para no tener que escribir tanto, pues como ya los tengo en secretario, pues copio. Incluso puedo copiar también el resto de campos de métodos, quiero decir. Es decir, por un lado, aquí copiaría los campos, y luego le puedo decir a Eclipse que me genere, que no tarda nada, los getters y los setters, o los puedo copiar y pegar también para el director. Una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios, y a la hora de utilizarlo con un director, pues nos vamos a uso empleados, voy a comentar todo el código para no hacerlo tan complicado ya, ¿no? Que hemos hecho para los secretarios. libero ahora el comentario que tenía para los directores, y lo único que hay que hacer aquí es cambiar ahora el nombre de la clase, a partir de la cual pedimos el bin, director empleado. Y ahora, una vez que hemos hecho esto, ya podemos utilizar ese objeto, que se llama Juan, para acceder al email. Y también, por supuesto, para acceder al nombre de la empresa. Ahí está. Guardamos cambios, ejecuto, y ahora tendremos el mail. Bueno, además de las tareas y de cómo generar los informes, pues aquí está el mail de un directivo, y la empresa de los directivos, ¿no? Son únicamente tres pasos. Primer paso, crear en la clase, donde vas a utilizar la inyección de campos, los campos que quieras inyectar. Después, getters y setters, sobre todo setters, a partir de estos campos, y en el archivo XML, las propiedades, teniendo la precaución de que el nombre sea igual que los setters, quitando el set y comenzando en minúscula, y luego el value de cada uno de esos campos. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.